El presidente de la Asociación Regional de Personas Positivas de la Libertad, José Honorio, se pronunció para pedir a las autoridades que les incluyan en el bono que destina el gobierno para las familias vulnerables, pues ellos padecen con sus defensas bajas y están expuestos. Tenemos que se nos incluya y nuestra base de datos está en los hospitales, principalmente gente que tiene adherencia buena está registrada en los hospitales, tanto en el regional como en Belén y también en algunas provincias que se dan. Dentro del grupo de las personas viven con VIH hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que sus defensas están bajas efectivamente y necesitan un apoyo. Asegura que en este grupo se encuentran personas jóvenes y adultas, hombres y mujeres quienes por tener las defensas bajas reprogramaron sus citas, pues están expuestos a contraer el coronavirus. En los hospitales respectivos, tanto el regional como el Belén, las consultas se están suspendiendo, se están reprogramando. La entrega de medicamentos sí se está haciendo normalmente, puesto que la gente no puede por qué descuidarse en la toma de sus antirretrovirales. Vamos a ver cómo sigue esta situación y se va a evaluar el equipo multidisciplinario de cada hospital y ver la forma de hacer las reprogramaciones y retomar todo esto. Esperan que las autoridades escuchen su pedido y no les brinden la espalda en este momento de emergencia nacional. Gracias. 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 Gracias.